LARGARON EL PREMIO TRY TWICE El 7, Lifestar Now, en línea con el 10 cada día, descuentan ya los últimos 500 metros de carrera. Y ahí lucha en la vanguardia por dentro del 3, Milagrosa Sureña, pequeña ventaja sobre el 2, ingresa abierta el 7, Lifestar Now, en larga tropezada lo viene haciendo el 10 cada día. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera con el 2, ingresa en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3, Milagrosa Sureña, desde el fondo del 6, George Innes Park. Último 100 metros de carrera, 2 como puntera, accionando con ventaja sobre el 3 y el 6, más abierta con el 7, pocos metros por el disco sin por el 2, ingresa con apreciable ventaja. Y cruzaron el disco.